Son, por eso le pedí aquí a Juan Ramón de la Fuente que nos acompañara, porque sabía que iban a preguntar esto. Y para que se sepa, no es una, son notas diplomáticas que se envían normalmente cuando hay tomas de posesión. Y se envían a todos los países en donde hay relaciones. Pero bueno, Juan Ramón lo puede explicar de mejor manera, si me ayudas. Con mucho gusto, señora Presidenta Electa. Buenas tardes. En efecto, se trata de una práctica protocolaria que consiste fundamentalmente en que se envía una nota diplomática a todos los países con los que México tiene relaciones, sin hacer exclusiones. Una vez que se envía esta nota diplomática, hay una reacción por parte de los países. Y entonces, ahí ya se empieza a ver en más detalle quién va a venir como responsable o como jefe de esa misión al evento. Lo que México hace es informarle al mundo que el primero de octubre hay una ceremonia que consiste en el cambio de mando del Poder Ejecutivo del país y que lo asume la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y hay una gran expectativa, porque ustedes seguramente habrán podido observar que cuando se anunció el triunfo electoral de la doctora Sheinbaum, la verdad es que los grandes titulares de los periódicos y de los medios en todo el mundo celebraron, algunos con mucho entusiasmo y otros quizá con asombro, pero todos celebraron el triunfo arrollador que tuvo la doctora Sheinbaum. Entonces, anticipamos, todavía no sabemos, que van a venir algunas y algunos mandatarios. Tenemos la expectativa de que venga un buen número de mandatarias a la toma de posesión y tenemos que ir viendo, cada país decide a quién manda.